En esta presentación, trabajaremos algunos problemas relacionados con la enajenación de propiedades, planta y equipo. Comenzaremos con el tipo de eliminación más simple, y luego agregaremos algunos componentes y algo de complejidad. A medida que avancemos, introduciremos los datos en esta zona azul. Aquí es donde estará la entrada del diario. Luego lo publicaremos no en el libro mayor, como, solo en esta hoja de trabajo. Así que vamos a publicarlo en la columna central, lo que nos dará una vista rápida del efecto en los activos, los pasivos, el patrimonio, el hecho de que todavía estamos en equilibrio y la utilidad neta. Por lo tanto, una hoja de trabajo como esta, es perfecta cuando solo tenemos unas pocas entradas en el diario. Así que vamos a ver lo que tenemos. El equipo está totalmente depreciado y no se recibe dinero en efectivo. Entonces, en este caso, vamos a deshacernos de este equipo, y se ha depreciado por completo. Lo mejor que se puede tener cuando se trabaja en un problema como este es tener la balanza de prueba frente a ti. Ahora, cuando trabajas problemas en problemas de libros, a menudo no tendrán eso. Tendrán que darte la información de alguna manera, pero si puedes ver el saldo de prueba real, es mejor, porque puedes ver, aquí está el equipo tiene un saldo deudor, aquí está la depreciación acumulada. Tiene un saldo acreedor. En este escenario, todo lo que estamos haciendo es decir que se ha depreciado por completo, y ahora nos estamos deshaciendo de él. De hecho, nos estamos deshaciendo de él de alguna manera y, por lo tanto, necesitamos eliminarlo de los libros. Tenga en cuenta que no es necesariamente el caso de que si está completamente depreciado, lo que significa que tiene un valor contable de cero, el valor del equipo menos la depreciación acumulada sea cero. Eso no significa que la empresa no lo siga utilizando. Todavía podemos tenerlo. Todavía podemos usarlo y, por lo tanto, no debemos quitarlo de los libros, a menos que lo usemos. Y para notar que no hay valor de salvamento aquí, podemos decir que porque lo bajamos a la cantidad total aquí, no dejamos chatarra, por lo que no vamos a recolectar nada en él, y lo redujimos a cero en términos del cálculo de la depreciación. También reconozca que en este problema, solo vamos a decir que esta es la única pieza del equipo. Es un equipo de 110.000 dólares. Vamos a ponerlo en los libros, a sacarlo de los libros. En una situación de la vida real, normalmente tendríamos una cuenta de equipo, que habría representado varias piezas de equipo, y luego iríamos a un libro auxiliar para eliminar la pieza de equipo que estamos considerando en particular. Y aquí queremos ser capaces de verlo, y quiero verlo directamente, esta pieza de equipo que está representada en este relato para ser eliminada de los libros, pero solo hay que estar conscientes de eso. El proceso sería el mismo. Sin embargo, tendríamos un libro auxiliar que enumeraría todos los componentes de la propiedad, planta y equipo, y luego simplemente quitaríamos los componentes relacionados con la pieza de equipo de la que estamos hablando aquí. Vamos a decir aquí que donde este es el equipo que vamos a eliminar de los libros, que cuesta 110.000, tenía una depreciación acumulada de 110.000, por lo que tenemos que eliminar esto de los libros, los equipos en los libros con un activo y un saldo deudor. Tenemos que hacer que salga de los libros. Así que vamos a hacer lo contrario. Lo contrario, que es un crédito. Así que solo voy a copiar la cuenta del equipo, hacer clic derecho y copiar. Vamos a ponerlo en la parte de abajo. Así que esa va a ser nuestra entrada en el diario. Voy a ponerlo en la parte inferior en B6, y hacer clic derecho y pegar. 123, entonces el monto va a ser un crédito. Voy a hacer que sea negativo para nuestra entrada de diario, 110.000, luego vamos a necesitar un débito de la misma cantidad. Voy a poner eso en un contexto de fórmula aquí. Al decir negativo de este número, podríamos simplemente escribirlo allí, pero voy a decir negativo de ese número, volteando el signo, y luego el otro lado, por supuesto, será la depreciación acumulada. Así que aquí está la depreciación acumulada. Tiene un saldo acreedor. Tenemos que sacarlo de los libros, porque la cuenta que se relaciona con el equipo ha sido eliminada. Así que tiene un crédito. Vamos a hacer lo contrario, que es un débito. Así que vamos a copiar eso, ponerlo en B5, con el botón derecho, hacer clic y pegar 123, así que aquí está nuestra entrada de diario para la eliminación, la eliminación, el tipo más sencillo de entrada de diario. Si nos deshacemos de él, no vamos a obtener dinero en efectivo por él, y se ha depreciado por completo hasta cero. Publiquemos esto y veamos qué pasa. Si vamos a la depreciación acumulada en H8, diremos que es igual a, y luego señalamos la depreciación acumulada en C5 y llevará el saldo acreedor de 110.000 hacia abajo en la dirección del débito en 110.000 a cero. Por supuesto, estamos fuera de los límites por 110.000, ahora vamos a poner el otro lado al equipo en H7, por lo que dentro de H7 diremos que es igual y señalaremos el crédito de 110.000, lo que reducirá el saldo de 110 por 110 a cero. Así que ha logrado nuestro objetivo de reducirnos a cero. Esto representa esa pieza de equipo que se ha depreciado por completo. Nótese lo que no sucedió. Sin efecto sobre el beneficio neto. La utilidad neta es ingreso. Menos. Expensas. No tenemos ninguna cuenta de ingresos o gastos aquí porque ya habíamos gastado el equipo en depreciación y está completamente depreciado en este momento. Por lo tanto, ya hemos asignado el costo a los periodos a los que asignarlos. No podemos asignar más costos porque ya está totalmente depreciado, ya está en cero. Así que echemos un vistazo a otro escenario aquí abajo. Y. Y. Y.